La semana pasada la luna llena, atardecer y cargón, bueno, no sé qué trabajo, metiéndose la luna en la mañana y saliendo al sol, qué belleza. ¿Cuál es el sol? ¿Cuál es el sol? ¿Cuál es el sol? ¿Cuál es el sol? Sí, vamos a ver, 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 estamos saliendo 110 por ahí, por ahí pasando. Sí, en el final Es que es la época del año Y se está terminando con él Va por la mitad Sí ¿Has hablado con Ben Harrington? No, le he mandado mensajes, pero no he hablado con él No conmigo ¿Está apulado para ti vos? No yo no A change ¡Jajajajajaja! Ya lo peló, ya se guardó ¡Jajajajajajaja! ¡Te mantuvo todo lo otro! Adiós.